Hey, 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 no soy una imitación, les mando mi bendición Si te metes con los míos, yo me pongo en acción La music es mi adicción, confío en mi producción Porque yo tengo el don, como Tego Calderón Tengo un ángel que me protege, nunca con nadie mi gente se deje Tú quieres problemas conmigo, panita, cuidado y después Venga y se queje, yo me siento listo pa' lo que sea Estilo real, vos sos su conorrea Así que muchachos, no busques pelea, porque mi flow duro te enojea Tengo renglones muy buenos para demostrar Con todo mi combo ya suena, el bombo directo pa'l party con todas las...